Cómo decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sea que aún te encuentres cerca me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma siempre me quedará la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante y cada día un instante volverá a pensar en ti como decir que me parte la esquina de mi hueso que han caído que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo será perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpo de este cuerpo que se ha convertido en río siempre me quedará la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti en la voz suave del mar volverá a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti